Radio TV punto MX presenta Hola que tal, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Vida México TV, yo soy Patricia Cruz y está con nosotros Palme Castellanos, el día de hoy, bueno yo sumamente contenta de iniciar una emisión más con nosotros de Vida México TV, como ven, querida Pati hoy no hubo tanto tráfico, hoy estuvo como que light, me agradó el día de hoy muy padre el día de hoy, así como que trae muy buena vibra así es, y el tráfico y yo creo que también el clima me agradó mucho tuve compañías muy agradables, como ahorita que vamos a cerrar la noche con ustedes entonces creo que un 10 en el día de hoy, para mí hoy lo he disfrutado mucho yo también, la verdad, y pues nos acompaña nuestra hermosísima Ale que nos va a dar los espectáculos obviamente, nuestra milenio del programa todo lo mejor del espectáculo en toda esta semana transcurrió con mucha información los famosos dieron de qué hablar y bueno, si gustan, iniciamos sí, el abadero ya de una vez vamos a darle con todo directito con todo bueno, pues no podemos dejar por atrás esta situación de Carla Pineda y Equivaldo Mosquea ay sí bueno, esperábamos tanto este resultado, mucho se hablaba que si era o no hijo de Equivaldo del futbolista, su esposa pues decía que no, que no tenía nada que ver con Carla Pineda esta chica era nada que ver con su marido y sin embargo fue el juicio el día martes se comprobó que realmente es su hijo de la puta y que volvió a hacer la prueba de paternidad yo sí te quiero hacer una pregunta bueno, que no era otro futbolista se había dicho que era otro futbolista sin embargo, pues la demanda se le hizo ella con el futbolista Equivaldo dijo que quería que se le hiciera la prueba de ADN y pues salió positivo porque hubo uno que tuvo muchos problemas con su esposa de hecho, bueno, yo lo llegué a ver en telenovelas y eso así donde pues como molestaba mucho a su esposa exactamente, pero bueno, pues Carla Pineda ella siempre estuvo firme con su decisión de Equivaldo era el padre de su hijo y bueno, pues se comprueba que sí y de ser cierto esto pues ya el juez dictó que se le tiene que dar el 15% de su salario a Carla para la manutención del bebé y esto tendría que ser de 22 mil a 23 mil pesos mensuales recordemos que el bebé tiene un año nueve meses entonces Equivaldo tiene que dar todo lo que no dio desde que nacieron los gastos del parto el parto exactamente todo esto sin embargo en el juicio no se presentó el futbolista y solo estuvo la abogada es por ello que bueno ¿esto se puede hacer para ti? claro, aparte aguas muchísimo cuidado porque es cárcel o sea, no te metas con un niño o sea, tú como hombre tienes que ejercer tu paternidad si se te hace una demanda si la mujer se atreve a hacer una demanda es cárcel no hay otra cosa o sea, es muy delicado meterse como lo que comentábamos del vocalista o sea, y si ya se confirmó o sea, no puede ni o sea, yo creo que va a haber mandado a su abogado algo así es mandó a su abogado porque que no se haya presentado es una cosa pero de que tiene que cumplir lo tiene que cumplir así es o se va a la cárcel y justamente la abogada comentaba esto que el futbolista iba a hacer toda esta orden él iba a dar la manutención sin embargo iban a contrademandar porque ellos creen que pues a lo mejor la prueba de ADN pues fue irregular que a lo mejor tenía la voz ya que sea hombre por Dios santo sí, que se responsabilice bueno, yo creo que no fue la mejor forma cualquier hombre yo creo que no fue la mejor forma porque ella sabía que era casado y se embarazó y eso, bueno no estoy juzgando pero lo que yo sí su esposa, ¿no? me pongo en su pero si ya se confirmó ahora, si el niño ya se confirmó que es su papá y eso y él sabe ¿no? así es y lo más importante ¿sabes qué? ¿sabes qué? exactamente creo que por ambas partes es un sentido de responsabilidad porque si ya sabes que tiene pareja tiene esposa y tú también andas viendo como que en este juego que energéticamente siempre les digo no va a parar a ningún lado porque entonces no te sientes capaz ni real de poder tener un amor para ti mismo pues bueno así como que qué desgastante es esa situación y por el otro lado si ya lo hizo señor responsabilícese sea caballero deje de ser barbaján que barbaján es lo más que bajo que puede haber dentro de nuestro lenguaje entonces no, no, no qué feo siguiente nota este Ale ya bueno pues bueno ya como lo dijimos tiene que dar la manutención y bueno ojalá que no ponga la contrademanda que además puso un tweet horas después el futbolista donde él pone una fotografía con sus niños su esposa y pone un mensaje de en esta familia nadie cabe y eso lo hubiera pensado antes claro que no cabe a nadie por eso te digo ay qué flojera con este buen hombre cómo puede hacer eso y aparte el que pues sabe que lo van a ver no pero ya como humillándolo o sea primero hay todo no y ya después que tiene que pagar y tiene que pagar y tiene que ser responsable señor pues eso lo hubiera pensado antes pero pues no después y bueno justamente hablando de paternidades bueno también no podemos dejar atrás el escándalo con el actor Héctor Soberón escandalísimo y es que bueno el día viernes pues él tuvo la presentación de su obra Blanca Chévez y sus siete hebreagos recordemos que él es parte del elenco y bueno pues esto es en el teatro Venustiano Carranza en la noche se hace la presentación y bueno los elementos de seguridad dicen que hay una chica afuera que quiere hablar con el actor pero pues obviamente no la dejan pasar porque el actor está dando función es obvio es uno de los siete hebreagos así es y la chava se pone muy loca y bueno se pone en la puerta principal donde ya sale la gente sale el elenco y no quiere dejar salir a nadie que no que hasta que vea a Héctor se pone muy agresiva y una persona le dice bueno déjame ir a mi auto ¿no? Claro o sea permiso tú me tocas y no sabes con quién te metes o sea esa es su respuesta de una dama buena Héctor Soberón despechada así es que son las peores así es Héctor Soberón sale con elementos de seguridad se sube a su camioneta en la parte de enfrente y bueno ella se le va a los golpes le empieza a agredir le empieza a gritar que por favor él tiene que responder por su hijo bueno porque déjenme contarles ella es Brigitte Rivera su nombre es Brigitte Rivera y bueno ella argumenta que su hijo es hijo del actor Héctor Soberón ella era del club de fans del actor sin embargo pues se conocieron y toda la cosa y bueno ella dice en toda la cosa me encantó eso en toda la cosa ella dice que es su hijo sin embargo él lo niega él tiene su familia y él dice que pues no o sea ella nada más es del club de fans y hasta ahí y bueno pues ella se puso muy agresiva ella quiere que según le responde Héctor Soberón y él lo que hace solo pues es taparse y es irse a la parte de atrás de su camioneta él recordemos que tuvo una operación hace algunos meses de rodilla él no la tiene muy bien pues se la lastimó ella lo quería dañar o sea se puso muy muy agresiva lo más lamentable es que traía al pobre niño a su lado el niño llorando pues de que utilizándolo ve a su mamá gritó pero ahí se me hace muy raro bueno en primera pues nada más que lo demande ya o sea lo mandan a llamar le hacen las pruebas le hacen la prueba y ya el señor tiene que se hace responsable pero sabes que yo creo que está es como a lo mejor está mal aconsejada para ti recordemos que en esta parte pues bueno cuando está despechada la mujer cuando no encuentra como que ese canal porque no todo el mundo le va a estar diciendo creo que es cuando toman ese tipo de de situaciones pero será que se sujo pues mira yo siento que pasemos a la siguiente pero que le haga la prueba para que ya se haga responsable pues que le haga la prueba y ya legalmente pues todo tiene que salir él va a tener que seguir pasando su manutención más bien va a tener ya lo acabamos de escuchar el caso desde que quedó embarazada hasta el día de hoy entonces pues bueno no se esté angustiando ahí está Bridget Bridget River Bridget River me gusta ese nombre ahí está se puso muy muy agresiva y que decía o que no pues decía que quería hablar que tuviera la cara o sea no 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 y luego dice que le falta un bote de leche a su hijo o sea por dios siendo el escándalo no eso no se hace no se hace ni se vale tampoco hacerse víctima mira en caso de que de que no sea no tenga nada que ver con el niño pues hasta la puede demandar de hecho él puso una orden de restricción porque ella esta no es la primera vez que lo acosa ella también fue a Miami y afuera de un teatro también hizo su show y bueno pues ahora que insultó al elenco pues obviamente Héctor Soberón puso esta orden de restricción para que no se le acerque porque dice que realmente no sabe hasta dónde puede llegar esta chica no pues lo puede demandar claro o sea el caso de que no verdad así pero para saber pues si no que lo demanda y ya mira se me hizo yo digo que lo demanda y ya se me hizo como un teatro porque ella llega con una persona que es del medio y qué casualidad que hay tres fotorreporteros afuera del teatro o sea como grabando todo así es como porque si todos crees que ya estuvieron estuvo como preparado sí está como que coludidos sí a lo mejor sí pero pues qué lamentable situación y ojalá que pues se haga esta prueba de ADN y se resuelva esto porque pues también afecta a la familia de Héctor Soberón si él no es el papá no y sobre todo bueno más bien vamos a dejarlo que pague la manutención no y hasta hasta sabes que que el juez puede ponerle le puede afectar a ella porque no puede estar dañando al niño así claro o sea que lo va a traer así en caso de su papá o sea ella se sube a la camioneta y lo deja ahí al niño o sea como a la nada pues no pero bueno pasando a otros temas bueno la delincuencia no solo es en México o sea no hay una buena noticia no sí vamos a terminar con buenas noticias y les va ya me estoy deprimiendo no 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 pero yo creo que estas situaciones no las podemos dejar a un lado porque realmente dieron la vuelta al mundo y es que bueno pues hablemos de Kim Kardashian bueno ella estaba en la semana de la moda en París sí y obviamente pues no la pasó nada bien los primeros días ella iba pasando por una calle y un ex reportero británico oye que ahí se ve espectacularmente guapa ahí está se me cayó la baba se ve genial la mujer se ve regia como siempre claro pues con ese cuerpazo sí sí bueno este ex reportero pues se la pasa haciendo bromas a los artistas a los famosos y bueno esta vez burló a la seguridad y quiso morderle el gluto a Kim Kardashian y bueno obviamente pues los elementos de seguridad se le aventaron y no pudo hacer nada pero obviamente ella se asustó muchísimo dejó la dentadura ahí así es y se puso así súper loco pero bueno días después y esto me refiero al día de ayer bueno a primeras horas pues hubo una situación muy lamentable y es que ella estaba hospedada en un hotel en París y bueno pues primero llegan tocan a su habitación y eran cinco elementos se supone de seguridad que ahora sabemos que no eran seguridad policías como tal solo traían uniformes falsos le encañonan la amarran con cintas la meten en el baño se llevan su anillo de bodas que está evaluado en más de cuatro millones de dólares se llevan joyas que están evaluadas en más de cinco millones de dólares dos celulares tarjetas de crédito y dos mil dólares en efectivo obviamente pues ella pues se alteró mucho claro la mamá la dejaron en el baño ellos se fueron pero tenía una amiga que estaba en el piso de abajo y obviamente escuchó que estaban jaloneando claro a partir de ahí es obvio que tuvo que ver a alguien de ahí o sea para avisar o los mismos de seguridad o alguien del o sea alguien del hotel si siempre tiene que ser alguien cercano a ella sino como se entera en qué habitación y todo lo demás y cómo entra si así es exactamente pues bueno obviamente después de esta mala situación luego se regresó a Nueva York y qué desafortunada situación que mira que Nueva York también el alto índice de delincuencia es mira allá donde sea donde sea en París que estaba acompañada de su mamá y de dos de sus hermanas bueno en un hotel donde tiene enorme seguridad así de sencillo y es lo que decía la alcaldesa no o sea que salga vamos a París Patito y yo pronto sí vámonos a París sí como tenemos tanto tiempo nos estamos dando la vueltilla y lo que sigue ajá ya regreses a trabajar acá y bueno pues dejando esto atrás bueno pues hablando de regional mexicano porque no lo podemos dejar afuera Gerardo nuestro querido Gerardo Ortiz otra vez en el ojo del huracán y es que bueno él iba a dar un concierto el fin de semana pasado pobre le llueve su aburrido a este hombre sí pero porque pero él como la pulpa ya es como que trae la mala suerte o que no 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 ya es de su parte de responsabilidad porque él trae en realidad muy buena estrella recordemos que yo dije tanto en soy grupero pobre como con Fabián Lavalle que yo les comentaba a partir de octubre tiene una gran oportunidad chéquense por favor ahí el podcast y lo que escribí para soy grupero porque yo les comentaba a partir de octubre él puede otra vez empezarse a elevar lo malo es que de pronto pierden el piso y en vez de ser unos grandes intérpretes cantantes se convierten en estrellitas entonces por desgracia esto es lo que le está pasando a Gerardo Ortiz es que Gerardo tiene todo está joven está guapo está bien plantado tiene una exageradamente muy buena voz lo han cobijado muchísimo sus fans entonces sí se me hace una falta de responsabilidad todavía grabarme y no presentarme a cantar en Filadelfia tenía esta presentación horas antes antes y ahí que lo demandaron a él a Gerardo no que iba a pagar los daños porque fueron daños muy conteosos me imagino que la empresa de Gerardo Ortiz hasta ahorita no se ha pronunciado él no ha dicho nada pero les comento horas antes del evento pues él graba videos y lo sube a sus redes sociales donde él dice raza los espera en Filadelfia vamos a tener un gran evento y todavía graba pero se le ve tomando con sus amigos o sea que él ya estaba festejando desde antes y bueno pues ya sus fans llegan al evento y les dicen no pues que Gerardo Ortiz esté enfermo y no se va a presentar obviamente la gente enloqueció pero pues también tacha a toda esa gente que es violenta que es este estos zafarranchos aventaron botellas le pegaron a las bocinas arrancaron cables de luz o sea fíjate que ahora ahora que fuimos a un evento este que tuvimos el gusto de ir a lo de la de la banda de limón o sea yo pues no es mi como no es lo mío y yo la verdad pues yo dije bueno voy a llegar que bárbaro ahí si son fan o sea yo así y la gente así no le hubiese estado ahí pidiendo su camiseta pero era no me ha visto o sea en serio ni cuando vas a un concierto de Alejandro o de alguien así claro tantos fans o sea como de hueso colorado y que déjenme decirle que el presentador esta vez fue nuestro querido Rafa que para mi gusto se ve espectacular lo hizo de una manera increíble la piel se le ve súper bien súper interactuar muy bien o sea hizo que te involucraras en ese momento por completo en el evento que yo lo he visto con otros presentadores y a mi gusto los dejo mucho en el tintero pero esta vez en realidad lo hizo decía mi querido Rafita Valderrama que te amo aparte también este perdón ya le traigamos un poquito de tu este ahora sí que le hicieron un homenaje a Juan Gabriel con una canción sí y Nelly también pues es la única que subiste esa nota que te gustó sí me gustó por ahí tantas preguntas y tantos detalles ya mejor la tuve que bajar para que vean que es regional no hombre se me vinieron sus fans y digo ¿por qué y por qué y yo no nada más pues yo nada más fui o sea no me pregunten no soy su abogada claro pero sí entonces la tuve que bajar pero muy bien la verdad increíble ¿no? increíble estuvo muy bien fue en el centro cultural Roberto Cantoral aquí en Telmex y la verdad es que muy buena organización y claro y nosotros vamos a donde nos inviten así es a donde ustedes nos digan ahí vamos a estar cubriendo nota claro y ahora sí mi querida Ale bueno pues vamos a empezar con las noticias buenas para que ven que nos va a dar y nosotros ya bailando ¿no? y bueno pues obviamente regresa Don Francisco recordemos que el cambio de cadena estaba claro yo lo dije se va a la competencia así es sí total 53 años en Univision 53 años pasa Telemundo y con este nuevo programa Don Francisco te invita que arranca a partir del domingo no se lo pueden perder en Telemundo no a partir de las 8 pero era justo innecesario ese me hace que había dejado un huecote que bueno que lo vuelva a llamar sí 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 se vuelva a llenar de milenios de ideas entonces yo creo que este programa le vaticinamos que va a estar exageradamente bueno y que ahí le vamos a estar dando y para que vean que va a estar exageradamente bueno imagínense que sus invitados van a ser Rafael Amaya con su personaje Aurelio Castilla del Señor de los Cielos Carmen Aú que obviamente la rutila no la podemos dejar afuera rutila del Señor de los Cielos Larry Hernández Chino y Nacho van a estar invitados de lujo así es que no se lo pueden perder oye si se lleva a la señora que siempre tenía que no sé si a reír a la 4 la 4 o no va la 4 oh no esa todavía no la tienen contemplada pero me imagino que no la va a dejar afuera y de ahí han salido bueno enormes este Playboy presentadoras conductoras de ahí salió nuestra querida Cici Fleita que ahí está bueno ya hizo el de famosas latina también de ahí salió este Brenda Angulo que también ha sido Playmay entonces bueno ha dado como que un nicho de oportunidades muy fuerte claro así es bueno yo creo que con estos artistas de lujo va a arrancar con todo el programa claro y bueno pasando también a otros temas muy importantes bueno pues los temerarios regresan después de varios años de ausencia recordemos que desde el 2009 no estaban en la ciudad de México nos tenían muy abandonados y bueno regresan con este sencillo te diré que no es un nuevo videoclip muy padre de alrededor de 5 minutos y bueno este es su primer sencillo de su disco ellos pretenden que sean 10 sencillos y van a estrenar un sencillo cada 3 meses para tener a su público obviamente muy al pendiente y bueno tan solo unos días de haberse arrancado este videoclip ya cuenta con más de un millón de visitas wow o sea imagínense la verdad su público los ha aceptado muy bien y aparte pretenden hacer un tour pues obviamente visitando ciudades de Estados Unidos de México han sido buenos ¿no? muy buenos yo que soy milenio crecí con esas canciones por parte de mis papás y están padrísimas así es que pues no me voy a perder yo también los escuchaba mi papá no soy milenio pero también los escuchaba mi papá pero bueno creo que es esta parte en la cual te sigue cobijando siguen siendo vanguardista y eso es lo que hay que reconocerles ¿no? o sea que les pueden llegar a las nuevas generaciones que eso es lo aplaudible dentro de ellos exactamente y están arrancando con todo están retomando todo su público y bueno esténse al pendiente ¿cuál es tu favorita Ale? ¿cuál es mi canción favorita? realmente no me acuerdo los nombres pero y obvio yo creo que van a sacar un nuevo disco ¿no? con nuevas canciones nuevas o van a tocar este no, no, no canciones nuevas canciones inéditas van a ser 10 sencillos se va a estrenar un sencillo cada 3 meses así que van a promocionar todo el disco completo muy bien así es que no se lo pueden perder y bueno pues esto es todo de los espectáculos ¿y qué les parece si la semana siguiente hacemos un promocional de los duetos? los duetos que han tenido ¿cómo se llaman ahora para ustedes los mileniums? pues los duetos ya no ya ¿cómo se llaman? no lo dijo Rafita nos corrigió nuestra biblioteca perdónenme ¿cómo se llama Tania? Pits los Pits ¿ya dice que ya duetos? o sea ya eso es aún de la generación X si te estás perdiendo Rafita nos corrigió y nos dijo a ver para ahora los mileniums vamos a hablar de los Pits y nosotros pero bueno dinos pero mira ya no nos sentimos mal porque tú eres milenium sí vamos a hablar de los Pits el siguiente programa me late y hay muchos hay muchos a mí me gusta desde Franco de Vita con este con Gloria que yo amo a Gloria con Alejandra bueno hay muchos de los géneros de Urbano al Banda bueno el Tri ¿qué me dices de la Sonora Santanera? que a mí no me gustaba Los Ángeles Azules arrancaron con todas pero si sabes quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer dueto no ya ves te lo voy a dejar de tarea porque yo sí sé a ver muy bien fue nuestro querido Mijares con Emanuel cierto porque claro ya llevan varios años con su gira así es y ellos empezaron con Capuchino cierto ok ya le pues muchísimas gracias la verdad es que nos trajiste bastante información sobre el medio nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos Mijares 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué? ¿Para las arruguitas que nos van saliendo? ¿Las líneas de expresión? ¿Refrescar el rostro? ¡Claro! ¡Mire! En este caso es una terapia láser que va a funcionar, tiene más de 128 funciones dentro del organismo. Ok. ¿Y qué sucede? Con esta terapia nosotros podemos estar manejando desde terapias faciales, médicas de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah, muy bien! ¿Por qué? Porque esta terapia va a funcionar directamente en las células. Va a estimular la función celular. No es magia. Lo único que hace es decirle a la célula, a ver célula, despierta, comienza a trabajar como debes de... Estimularla. ¿Y eso dónde, doctor? ¿En qué parte del cuerpo? En todas las partes del cuerpo se puede llegar a ocupar lo que es el láser terapéutico. En este caso, una vez sano, se puede ocupar y también en proceso de enfermedad se puede ocupar. Solamente hay una sola contraindicación en la cual no se puede ocupar el láser terapéutico. ¿En qué? Pacientes que sufran o tengan sospecha de cáncer. Ok. Como es un estimulador celular, hay que recordar que en el cáncer las células hay malignas, benignas, tumorales, etcétera, etcétera. Claro. Y vamos a estimular precisamente esa función y podemos ocasionar ahí un mal en lugar de un bien en este caso. ¿Y esto a qué edad está recomendado? ¿Para qué edad? Normalmente tiene que ser a partir de los 15 años, pero se puede dar la mitad. 15 años. Exactamente, la mitad de la dosis de rayo láser en pequeñines que sufren. ¿Sería como un micropilin? Algo así, tendrían algunas... Tendríamos reacciones igual de andar con el sombrerito todas tapadas. ¿Cómo serían las indicaciones? En este caso, como el tratamiento que me comentas, es externo, hacia adentro, y esto es lo contrario, de adentro hacia afuera, no tenemos esa gran desventaja de tener que estarnos escondiendo del sol o todo ese tipo de situaciones. ¿Cuánto me rejuvenezco ya para irme ahorita, doctor? Normalmente... Quiero salir de calcetas. Esto debe ser un procedimiento gradual. Ok. Hay que recordar que es un procedimiento no invasivo, no vamos a utilizar ni anestesia, el paciente está en completa conciencia y no hay dolor y no se siente absolutamente nada. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva eso? Normalmente cada sesión tiene una duración de treinta minutos, cuarenta y cinco minutos, o hasta una hora, depende de la zona que se trate. ¿Cuándo ve el resultado? Desde la primer sesión, eso es lo maravilloso. ¡Oh! ¡Lo amo! Usted decía algo que me brincó, decía que personas de quince años... Estamos hablando de personas porque puede ser hombres y mujeres, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. ¿Por qué a esa edad? Esa edad porque es fundamental en cuestión del crecimiento. Como yo les comenté, es un estimulador celular. Si yo lo coloco en una parte no adecuada, va a resultar que el crecimiento se me puede ver afectado. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener nuestro largo de hueso y ese hueso va a tener en cierta parte una situación de cartílago, que es la que se va haciendo que se crezca, 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 crezca. El cálculo, ese cartílago se va a osificar y ya no me va a permitir el crecimiento. Por eso es que es lo más indicado desde los quince años en adelante. Pero... Necesitan a esa edad, ¿no? ¿O sí? Pues a lo mejor cuestión hormonal, barritos... Acné. Acné. En este caso va a variar el tiempo en cuestión del grado del problema. Si son líneas de expresión, yo les diría que son cerca de treinta minutos. Normalmente tiene tres puntales, tres lásers diferentes, con diferentes intensidades y en este caso estaríamos manejando lo que es el tiempo y el lugar. ¿Se puede la persona seguir con su vida normal? Como si nada. No tenemos ninguna contraindicación. Llega el paciente caminando y se va completamente caminando, pero sin arrugas. Muy bien. Y por ejemplo... Y le haces un nudo atrás y por supuesto que ya se... No, 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 para nada, para nada. Sí, en este caso le digo, es un tratamiento muy novedoso que está... Obviamente las pacientes que no quieren someterse a una cirugía, esto está de maravilla. Por ejemplo, doctor, aquí yo le preguntaría el área que todas las mujeres nos brinca, los brazos. Correcto. Sí, cuando ya se están como... El salero, ¿no? El clásico así. Cuando ya lo haces ejercicio o algo así. Ajá. Bueno, a veces que aunque hagan ejercicios, o sea, son unas zonas que se llegan a... A tener esa flacidez. Sí, eso. A tener esa flacidez. Como, o sea, lo comentan, ¿no? Es más difícil, ¿no? Hay zonas como más difíciles de que pues con el ejercicio, ¿no? Sí. No es como las piernas, ¿no? Los glúteos. Los músculos. Claro. Claro. En este caso vamos a empezar a tomar una técnica muy similar a la acupuntura o a la fisioterapia. ¿Por qué? Porque el láser va a tener la función de, en este caso estimulador de todos los organismos. En este caso vamos a hacer un drenado linfático y eso nos va a ayudar bastante. Un masaje constante que se da con el mismo láser nos va a ayudar. Además que como les comenté, es un estimulador celular, la parte de grasa que no esté adecuada la va a ir eliminando gradualmente, sin dolor, sin nada. Pero el brazo se va a volver a tonificar. Efectivamente. Poco a poco. Ok. Aquí es un proceso en el cual para que ese brazo llegara a esa situación pasó bastante tiempo. Entonces tenemos que darle una serie de, ahora sí que sesiones para volver a ese tono muscular. Doctor, y también se podría utilizar el esculping. El esculping. A ver. Reducir medida la cintura, levantar la nalga. Ah, bueno. Ahí lo que se está manejando es por medio de ese mismo drenado linfático. Se pueden hacer acomodos de esa. Acomodar la grasita, como le dicen, ¿no? Exactamente. Vamos. Llevando a la parte. Como un... ¿Cómo se le dice? Un este... Cuando se hace un... Ah, pues lo que usted estaba comentando, ¿no? Cuando agita la grasa. Ahí, bueno, hay diferentes métodos, la cavitación, radiofrecuencias, en este caso liposucciones, ya si nos vamos a un medio quirúrgico, ¿qué es lo que hacen en cuestión de la liposucción? Hacen una perforación y empiezan a drenar toda esa grasita que está ademas. Y este es por medio natural, es por medio de unas cosas que tenemos que se llaman ganglios linfáticos, que esos van a ser los que nos van a quitar las toxinas directamente. Ok. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde lo podemos localizar? Bueno, mi ubicación está en calle Naucalpan, Manzana diecisiete, lote catorce, Colonia El Segor. Esto es en Ecatepec, Estado de México. Ah, muy bien. Ahí está ya, doctor. ¿Algún teléfono, doctor? Eh, claro que sí, está el sesenta y tres cincuenta y tres veintinueve ochenta y tres y el cincuenta y siete setenta y siete noventa y cinco cuarenta y nueve. ¿Sus redes sociales? Y claro que sí, me pueden encontrar como Clínica JB del doctor Jonathan Mermúdez, o en este caso también tenemos ahorita promociones, estamos, el de, se llama, JB te regala tu limpieza dental. Ah, muy bien. Así estamos en redes sociales. Nos pueden buscar y. Ah, usted también es dentista. Efectivamente. Muy bien. Cirujano dentista y. Limpieza dental. Yo sí voy a ir, eh. Claro, tenemos esas. Que tengo que decir, que lo oye en Vida México TV. Exactamente, tienen que decir esa, eh, que nos escucharon y nos dan un pequeño like. Sí, yo quiero ir, que me quite aquí, doctora, esta pata de gallo. Muy bien. No, yo voy a que, a limpiezas dental, o sea. Nada más. Y aquí quiero verme de quince años. Limpiezas, blanqueamientos, todo, todo lo que se refiera. Todo lo que quieran. Ahí va. Exactamente. Muy bien, doctor. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos. Técnica novedosa. Y la verdad es que sí vamos a ir, ¿verdad, Padre? Claro que sí. Es una promesa. Eh, nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. kann tha Е & 80 80 80 80 80 80 ¡Suscríbete! 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 La immoklia La immoklia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien Este… ¿Y qué tema nos va a hablar? Vamos a hablar de… …competencia dentro de la pareja ¿Competencia dentro de la pareja? ¡Suscríbete! ¡More переjas que… ¡Que compiten! Fíjate que… yo creo que es un tema bien interesante porque cuando inicias… como que en esta parte mustia del noviazgo ay no todo y lo quiero compartir así debería de ser siempre pero en realidad si se da, finalmente el experto es el doctor, pero yo creo que si se da desde el noviazgo se continúa de largo en el matrimonio algo que no se puede como que frenar y que siempre están ahí los focos rojos, pero en general porque por ejemplo yo en mi caso he visto como que cuando son detallistas o detallistas cuando desde ahí que te mandan un mensajito de que son controladores y no te das cuenta pues porque estás en el ¿no? en el amor, en el enamoramiento y de repente pues viene ya como pareja y es donde claro mira, si hay obviamente un componente de control por supuesto o sea, las personas a las personas nos gusta el control porque el control da seguridad claro, por seguridad de uno mismo cuando yo vengo por ejemplo a mi no me gusta ir de copiloto porque vengo ya frenando y agarrándome y de todo con quien vaya me gusta el control porque yo pienso yo pienso, no es que sea real que yo sé o sea, yo le calculo mejor y yo sé y como que tengo aquí el volante no, si nos pasa cuando vamos de copiloto que doy un volantazo o alguna cosa y eso me ayuda el control es muy agradable ¿están de acuerdo? completamente porque te da te da como una seguridad yo creo que aquí el problema comienza desde no entender desde mi punto de vista que todavía hay ciertos roles que cada género puede desarrollar mucho mejor que el otro y entonces confundimos estos roles empezamos a pelearnos o arrebatarnos ahorita trato de explicarlo mejor claro y por otro lado también no entender el significado de equipo equipo yo creo que es bien complejo a la gente le cuesta mucho trabajo entender el significado de equipo y darte cuenta que cuando tú como equipo trabajas llegas muy lejos cuando lo haces de forma individualista aunque de forma individual pudieras tener mucho más reconocimiento finalmente cuando trabajas en equipo de verdad pues te enriqueces mucho más en muchos sentidos pero se podría trabajar solo en un matrimonio en una pareja doctor ¿cómo solo? ¿cómo solo? a lo que me refiero es que tú ahorita estás hablando de trabajar en pareja y que a final de cuentas esto es como que la competencia de los celos así es venimos desde ahí ¿qué pasa? si que se ven muchísimos casos sobre todo aquí en el hogar mexicano que empieza a avanzar 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 y se olvidaron de la pareja por completo o sea en realidad si se llega a ver en algún momento esta amalgama de poder trabajar como en equipo en pareja pues es que es muy difícil y yo creo que es una de las secretos es que es uno de los secretos de un matrimonio que realmente puede funcionar entonces yo creo que hay que tratar de entender que vamos a hacer algo juntos así es claro y que vamos a avanzar mucho más pero eso no lo hacemos juntos casi no se ve y sobre todo este el machismo yo siento mira que es lo principal si el machismo o sea no es que esté defendiendo a las mujeres verdad no se me da no se me da pero la verdad es que si puede ser pero ahora es algo muy importante hay una contraparte también muy peligrosa ¿cuál? las feminazis también también no 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 pero una cosa es ser feminista de verdad claro y la otra cosa es muchas mujeres que han malentendido como el poder como es que el poder entonces es aplastarte el poder es estar por encima de ti y entonces cometen el mismo error que el macho el macho busca ¿no? eso juzgar el macho busca también a ver te pongo el pie pero entonces una mujer en lugar de decir el empoderamiento es conmigo así es para estar estamos parejos ¿no? y sobre todo para apoyarnos de subir y en ese momento comienza una pelea por el primer puesto y aquí entonces retomo lo que yo hablaba ¿ahí está usted diciendo que ya está en la mano? o sea el machismo se puede comparar con el feminismo no no con el feminismo como en el feminazismo que es diferente es completamente no el feminismo es otra cosa por completo ok el feminismo yo creo que es yo lo entendí mal el feminismo yo creo que es este empoderamiento saludable de la mujer de decirle vamos que puedes a tu compañera yo te puedo estar a tu mismo nivel no por encima de ti ni te voy a pisotear como para desquitarme por todas las mujeres pisotear soy la vengadora por todas las mujeres del mundo el feminismo es una cosa maravillosa que es diferente que el feminazismo entonces lo que hay que tratar aquí de entender es que también hay roles de género que nos funcionan mejor unos que otros entonces las mujeres son muy hábiles para muchas tareas dentro de la de la casa y del hogar que a los hombres se nos dificulta más de la misma manera que también a los hombres se nos facilitan otras cosas el problema es tratar de arrebatarse los roles los roles tratar de arrebatárselos como que sería doctor de algo de las mujeres y algo de los hombres para que nuestro público vaya a entender híjole me la pones porque de repente por ejemplo ahorita yo algo que le puedo decir es a mí me encanta mirar a mi pareja o sea y cuando se me quita eso hasta suspiro verdad sí o sea es que la admiración yo también a mí me encanta es muy padre pero cuando se acaba eso se acaban muchas cosas o sea no y hasta se acaba hasta el amor ya se me ocurre un ejemplo que es una característica creo que muy 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 varónica yo te iba a decir una los hombres bueno dímelas también pero los hombres somos mucho más prácticos por ejemplo eso me encanta de ustedes somos muy prácticos entonces sí o no punto a lo mejor oye mira el coche al taller haces esto esto y esto y esto así y la cuata dice no yo lo voy a hacer como yo quiero y entonces le voy a hablar al amigo de mi amiga porque pobrecito como no tiene y entonces le lleva el coche ya porque como es más emocional entonces le lleva el coche al otro pero pues el otro está empezando su tallercito apenas y se lo dejan terrible y el cuata le dijo oye era muy fácil lo llevas aquí con el cuate que ya conozco te lo recibe etcétera no se complica tanto yo creo que sabes que doctor a eso me refiero con los roles fíjate no estoy diciendo de lavar trastes no 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 estoy diciendo como de ciertas características que tenemos yo también te iba a decir de esa parte que nosotras como mujeres tenemos esta parte creativa en la cual incluso ustedes pueden llegar por la parte del trabajo cuando es padre te comunicas con tu pareja oye pasó esto y esto bueno y si le haces por aquí por allá y vamos no necesitas ni siquiera conocer por completo desde lo que es su trabajo porque al final de cuentas la mujer es más creativa estoy completamente de acuerdo que somos muy emocionales pero si empiezas a compartir llega un momento en que vas a conocer también las funciones de tu pareja ahora esta parte a mí también me encanta yo siempre lo menciono que de pronto no está con el mismo problema una dos tres cuatro cinco meses no dije días y seguimos con lo mismo y lo mismo platicando con la amiga a mí me encanta porque ustedes llegan y nos dicen oye pero es que eso ya me lo dijiste ya no o sea ya le hubieras dado solución ya supera sí entonces esa es la parte interesante que a mí me gusta que le digo aguas porque si tu mejor amigo te lo dijo ya lo cansaste quiere decir que nosotros ya seguimos en el mismo rollo ya seguir no adelante de lo que como dice Padme no estar y del otro lado a lo mejor tú como varón si tu pareja obviamente es como más emocional y todo no quiere resolver ciertas cosas a lo mejor acércate y dile oye tengo ese problema con el hijo ¿cómo le hago? ¿cómo le hablo? yo veo que tú te acercas más entonces eso es lo que yo digo a ver si tú tienes estas habilidades y yo tengo otras vamos a compaginarlas claro el problema es cuando quiero yo robarte o quiero hacer lo que tú ¿no? o esto que ¿quedar bien uno con los hijos? o por ejemplo pelearse por el cariño de los hijos pasa entonces el papá que empieza a comprarle cosas y la mamá queda como la mala y fíjate que no estamos hablando ni siquiera de divorcio mira yo te lo compro entonces de repente el papá empieza a pelear el cariño de los hijos o también la mamá ay pobre de mí es que o tu padre me entonces empieza esta competencia en donde usamos también a los hijos y ¿qué pasa? pues empezamos obviamente a destruir nuestra nuestra relación pero doctor también nos haría esta parte ¿cómo lo podríamos interpretar dentro del matrimonio? ¿qué sería? la baja autoestima la seguridad el la carencia de un abandono ¿cómo lo podríamos canalizar? perfectamente yo creo que también si tú tienes carencias vas a querer llegar a un matrimonio tratando de pasar por encima del otro si tú como mujer a lo mejor vienes y tu papá fue un tirano dentro de casa bla bla si no si no estás bien contigo a lo mejor vas a querer aplicárselo a tu esposo y viceversa claro como mi mamá y entonces yo llego contigo claro que obviamente estamos somos nuestro pasado también mucho siempre claro mire algo muy importante doctor le quiero preguntar por ejemplo ahí que siempre o sea en todos este traemos carencias de cierta manera ¿no? ¿qué pasa cuando alguien que nunca ha tenido poder llegó al poder? se vuelve un tirano loco se quiere volver exactamente se vuelve un tirano sí un hombre que a lo mejor por ejemplo sufrió como como maltrato o sea otra cosa va a llegar a lo mejor a una familia tratando de de sobajar y de hacer menos a los demás e imponerse él ante todo entonces lo importante aquí es de verdad ahorita que hablamos de parejas cuando tengan noviazgos y hablamos del enamoramiento ¿no? miento sí es importante de verdad los psicólogos recomendamos bueno por lo menos lo que yo aprendí que sus noviazgos duren por lo menos un año y medio como mínimo que que aprendan de dónde viene quién es su familia observen a la familia también la dinámica familiar yo no fui la regla yo los tres meses me tomaron de la mano y ya y a mí me dijeron te quiero para toda la vida y bueno yo claro pero mira y puede pasar porque por supuesto que no siempre yo rompe la regla que rompe la regla pero en general necesitamos noviazgos largos ok conocerte métanse a su familia conozcan yo eso sí lo recomiendo mucho como son realmente ¿no? exactamente yo creo que convivir convivir ¿no? porque como te das cuenta porque a veces como dice Padme estaba diciendo hace rato ahí todo lindo ¿no? y de repente cuando ya de repente ya te casas decían por ejemplo si pueden váyanse a vivir juntos antes o váyanse incluso de vacaciones mi hermano que de repente es muy chistoso hace unos comentarios bueno aquí me van a pedrear aquí pero un día llega a las 6 de la mañana por tu novia y la sorprende y va a salir sin pintura ni nada para que veas como es de verdad ¿no? lo bueno que nosotros estoy de acuerdo en ello pero entonces pero aquí lo que quiero decir es trata claro quién es realmente tu pareja sí que vayas conociendo y que entonces bueno tú decidas no creas si compre el patete a pesar de todo esto no si sería importante yo si comulgo con esta parte de si decirles pues vete de vacaciones claro ahí vas a conocer realmente el carácter no se puede esconder porque ahí estás conviviendo aguas día y noche hasta con amistades ahí vas a saber así es exactamente si en verdad te gusta quedarte ahí durmiendo en el pecho de él también si a él le gusta porque digo si eres de las que de pronto me dicen es que a mí me gusta que me estén abrazando toda la noche y unas de las que vete por favor dos metros hasta las cobijas no huelan y hasta lo que huelen en la mañana todas esas cosas y es que ese es el verdadero amor tona o sea cuando tú llegas en las mañanas y dices así o si le entro o de plano no yo si soy muy partícipe y que a lo mejor pueden haber algunas personas que pueden ser muchas que pueden ser persinadas que puede ser lo que sea pero simple y sencillamente puedes quedarte a dormir con él con ella no pasa nada pero si vas a saber cuál es su reacción de él o cuál es su reacción de ella salgan en grupo porque eso también te va a dar el de que y ahora si ya estás de mustio y ella así como que ay no su amiguito estaba jugando todo eso es importante no vete a bailar y ve con cuantas estaba saludando desde la chica de la mesera la hostess con los que siempre van a bailar porque luego tú dices es que él me dijo que a mí nada más me ha amado toda la vida ajá mi amor pero repartió como que su amor por todos esos 20 metros que iban o tú que no recomiendas porque tú eres el experto pues mira todo esto que dices es perfecto tienes que conocer se te tiene que bajar también esta emoción claro y empezar a ver de forma mucho más real de ver como el prince ahora esta competencia de la que hablamos si es posible que la veas desde el noviazgo si y ver todo esto y entender voy a repetir esta parte que el tema del equipo es decir si yo vengo manejando y tengo un copiloto en las carreras el copiloto es igual de importante también claro pero el problema es a ver quién es el mejor ah porque tú vienes manejando no espérate somos un equipo claro esta es la parte que tenemos que tener como pareja tan importante es el que lleve el que lleve el volante como el que va de junto que viene con el mapa que viene con el GPS que le destapa el refresco o que le da en la boca a lo mejor el sándwich para no pararse para hacer menos tiempo el que el que va viendo las indicaciones el que vas a preguntar eso no es el que viene manejando es piloto y copiloto y yo creo que tenemos que entender que en la relación de pareja tiene que ver este piloto y copiloto claro yo no quiero hablar ni siquiera del sexo quién es el piloto y el copiloto no porque hoy por hoy es válido cualquier tipo es ese cuando quiero yo sobresalir por encima de ti en ese momento empiezan las discusiones en los pleitos el resentimiento el celo también de trabajo celos de trabajo y entonces en lugar de apoyarte tu pareja se vuelve tu enemigo en un enemigo como en el trabajo eso donde es el chismoso el que te echa como tierra que de verdad hay parejas que en lugar de ayudar a crecer a su pareja yo te quiero decir doctor que yo aquí si radico en muchas cuestiones que nos vamos a ir a una parte sociocultural sociológica en la cual creo que es importante siempre tocar que por desgracia cuando te vas a casar tus familiares siempre erróneamente siempre te dicen primero está tu familia a mí cuando llegan yo les digo efectivamente tan primero está tu familia que es con quien te vas a casar si no entonces como rabando si hiciste a tu papá y a tu mamá digo no salieron del huevo ni de las maripositas como para decir que ella estaba pues tu familia así es entonces creo que ahí si viene algo de volverles a dar un poquito de cultura de que tu familia va a ser a partir de con quien te casas porque he visto infinidad de parejas de que es que mi mamá está mala pues en iglesia te lo dice el padre abandonarás a tu padre y a tu madre pero no se lleva a cabo pati así es como que muchas familias no lo hacen si no cuando no lo hacen bueno yo estoy hablando de eso de la iglesia y eso porque los padres los abuelitos son muy católicos y dicen ay no que tu familia pero el mismo padre se los dice claro pero todo mundo siempre empieza primero conociste mamá primero conociste papá entonces si creo que tiene que ver como que un tanto esta parte de también desde ahí esos celos que lo siguen metiendo por consiguiente a esa licuadora de empezar que difícil si de por si los problemas que tenemos como pareja y luego la familia o sea cargar con los problemas de familiares ya es como un caos pues es que es echarle mucho más leña que le recomendarías doc que no vean a sus familiares durante tres meses mamá y papá para siempre para siempre como el sol no es que si ti necesitas mira yo creo que tenemos que cambiar un poco esta idiosincrasia y entender que tu familia va a estar ahí sigue siendo pero en este momento estás en una nueva etapa y en un nuevo nivel es un nivel diferente y entonces tienes que concentrarte pero no sería recomendable que los dejen a un lado un poquito lo que pasa es que como mexicanos tenemos una culpa muy importante las decía Jodorowsky fíjate él decía que una de las culpas terribles que tenemos como mexicanos uno era irte de la casa claro y número dos a lo mejor estar mejor que tus padres entonces nos atan muchas cosas que obviamente les recomiendo que desde antes de casarse comiencen incluso a ver la independencia que tiene su pareja de su propia familia no y sobre todo hablar eso porque también dice el otro extremo de un que diga mis papás no me importan y mis hermanos también habla de cosas de ti claro también habla de un egoísmo claro pero si tú ves independencia de esta persona pero al mismo tiempo cariño por los padres no respeto etcétera o 30 a 40 viviendo también con los papás pues dice como trates a tu madre como te van a tratar a ti muy probablemente como trates a los hermanos yo también creo en ello aunque a veces es lo contrario si se da de que la verdad que hay familias con los que no se puede y aunque seas tan buena persona y son como muy abusivos y entonces también se vale de que digas sabes que yo también tengo que hacer mi vida pero si tu pareja tiene clara esta parte de que ustedes son mi vida mi familia me bloquearon etcétera pero esta esta persona es con la que yo voy a compartir y logra hacer esta diferencia y poner de un lado una cosa y de ese lado la otra en ese momento puedes tener éxito la cosa aquí es creo que siempre tratar de mantener todo en un balance y este mismo balance desde el que hablo de podernos compaginar yo pongo unas cosas y tu pones las otras logras esto y logras hacer con tu pareja un equipo si estoy completamente de acuerdo y entonces creo que tienes de verdad yo creo que ambos tendrían que buscar esa estabilidad emocional de decir si lo quiero tener y lo quiero tener contigo y ser honestos así de sencillo doctor ciérrenos con que nos cierra lo que quiero hacer es esto voy a retomar otra vez en un barco tiene que haber un capitán y tiene también que haber un contramaestre los dos funcionan alineados juntos para que puedan llevar ese barco es igual a una casa a lo mejor tiene que haber un capitán que es el que tome quizás en un momento la decisión más importante pero siempre tienen que ir juntos es decir lo que yo hago se tiene que complementar con lo que tú haces nada de que atrás y adelante juntos al parejo si logramos ir juntos así de verdad y si logramos entender que tus éxitos me benefician a mí al igual que tus alegrías me van a beneficiar a mí claro que los beneficia cuando tú logras todo esto y decir lo que a ti te pasa de bien repercute en mí en ese momento yo creo que tienes mucho éxito en tu relación bueno doctor pues muchísimas gracias por acompañarnos sus redes sociales estoy en facebook como tonatio la moglia y en twitter como arroba tona la moglia muy bien este padme pues yo muchísimas gracias por estar una noche más con ustedes igualmente hasta luego nos vemos bye hasta el próximo programa radio tv.mx presentó radio tv.mx presentó